¿Por qué huyes de mí? Desde que yo era un mozuelo crecí pensando en acariciarte, luego fui joven y cometí muchos errores, porque quería tenerte, tenerte entre mis brazos, durante muchas noches pasé en vela, y en las mañanas ideaba la forma de conquistarte, tú me sonreías, en algún momento pensé que sería el próximo estar a tu nivel, pero siempre llegaba alguien, tal vez alguien más osado, tal vez alguien que cometió menos errores, te tomaba de la mano, mientras yo miraba como te alejabas con él, sin poder hacer nada, justamente es ahora el mediodía de mi vida, es hora de idear una manera para conquistarte, sé que de niño me amabas y estabas siempre conmigo, mas ahora que he crecido, mi cuerpo, mi mente han cambiado, ¿por qué huyes de mí? Tu nombre está escrito en mis diarios, aún tengo en mi mente el recuerdo cuando te vi por última vez, cuando como si el destino nos hubiese separado, justamente ahora pienso en ti, en ocasiones pienso que solo te tendré de cerca el día de mi muerte, me aterra saber que tú no llorarás, porque no sabes hacerlo, tu misión es excitar, hacer honores, honrando a los ganadores, tal vez mañana te encuentre ataviada con hermoso rostro, te imagino con un vestido resplandeciente, ya he cometido suficientes errores, lo suficientes como para saber que la próxima vez que te vuelva a ver, tendré la suficiente osadía para luchar por ti. ¡Gracias!